Eo, eo Veo, veo, que ves, una cosa, que es Esta noche por ti me entusiasmé, por lo bien que te moves Pero es tan maravilloso, lo que tú me haces servir Que me estás volviendo loco, loco, loquito por ti Veo, veo, que ves, una cosa, que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo, que es así Veo, veo, que ves, una cosa, que es Que siguiendo el ritmo me enloqueces De la cabeza a los pies Veo, veo, que ves, una cosa, que es Esta noche por ti me entusiasmé, por lo bien que te moves Pero es tan maravilloso, lo que tú me haces servir Me estás volviendo loco, loco, loquito por ti Veo, 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 que ves, una cosa, que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo, que es así Veo, 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 que ves, una cosa, que es Que siguiendo el ritmo me enloqueces De la cabeza a los pies Veo, veo, que ves, una cosa, que es Aunque la vida, te dé la espalda Alégrate Aunque tus cosas No se realicen Alégrate Aunque enamores Tengas dolores Alégrate Porque la vida Es lo más lindo que hay en la vida Mi cariño es para tu vida querida Porque en tus brazos Yo viviré Alégrate 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 Aunque el otoño Te lleve adentro Alégrate Alégrate Aunque el invierno Queme tus rosas Aunque tu vida No sea una vida Alégrate Porque esa vida Es lo más lindo que hay en tu vida El destino Ya ha jugado la partida Y tu baraja Es de buena ley El destino Ya ha jugado la partida Y tu baraja Es de buena ley El destino El destino Días primordiales, días de amor, días de creos, tantos alejados, más tu amor es primor. Días en que los ríos iban, cantando una dulce canción, cuando la noche llegaba, estabas junto a mí. Días primordiales, días de amor, día de hoy no me da ya tan bello recuerdo tus insustos. Cuando los flores del campo abrieron sus metas, los sueños de amor, días de felicidad, de brillo de los ríos, desprimados de amores, días de amor, días de creos, que nos agraban las culturas de amor, días de creos, que nos ganaban una dulce canción, cuando la noche llegaba, estabas junto a mí. Días primordiales, días de amor, días de creos, tantos alejados, más tu amor, días de creos, días de creos, tantos alejados, más tu amor, días de creos, tantos alejados, mas tu amor. Perdone señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento poderme yo sentar Al ladito suyo vamos a conversar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Busco una novia y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Perdone señorita, yo quisiera saber ¿Por qué tiene miedo? No la voy a morder Busco una novia y usted pudiera ser Con esa boquita la dueña de mi querer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Busco una novia y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Busco una novia y usted me gusta Busco una novia y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar La, 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 la... Qué nervioso estoy en mi habitación Un reloj me dice que ya falta poco Que al atardecer, cuando de las seis Besaré tus labios otra vez Qué nervioso estoy, a tu encuentro voy Estaré muy pronto golpeando tu puerta Y cuando al abrir, te veas sonreír Nuestra será la felicidad Dime si eres tu mujer amada La que arreglará mi corazón La que pondrá flores en mi almohada al despertar La que nunca dejaré de amar Música Prisionero soy Esta gran pasión, ya mi soledad La que quedó en el oído Es como sentir Que vuelvo a vivir, no me dejes Dime si eres tu mujer amada La que abrigarán, la que abrigará mi corazón La que pondrá flores en mi almohada al despertar La que nunca dejaré de amar Qué nervioso estoy, a tu encuentro voy Prisionero soy La que nunca dejaré de amar Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz roja como una llama Y de un brillo singular Y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y el pobre Rodolfo solo y triste se quedó Pero en Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde ese momento Toda burla se acabó Pero en Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo y a Rodolfo lo eligió Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz Roja como una llama Y de un brillo singular Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde ese momento Toda burla se acabó